Me llamo José Luis de Armas, el toto para toda la gente, y acá estamos en la zona de Tapia, ruta 88 kilómetros 10. Nosotros venimos de una familia, seis generaciones sobre acá. Mi tatarabuelo llegó a esta tierra y nosotros nos hemos mantenido arriba de la tierra porque es un modo de vida para nosotros. El tambo son dos veces por día, los 365 días, llueve, truene, de todo, se te muere un familiar directo, vas, lo enterrás, volvés, ordeñás, y así, esa es nuestra vida. La causa de la crisis del sector tambero hoy son los altos costos de producción, porque tenemos un costo de producción que está correlativo con el precio de leche y en algunos casos, en tambos que nos tienen bien afinados los números, o sea, en la comida y eso, el costo de producción está por encima de lo que vale el litro de leche. Nos dicen que nosotros no tenemos escala y que no tenemos tecnología, ¿verdad? Hay que acordarse que están hablando de tecnología, por ejemplo, de robótica en los tambos, y la robótica en los tambos, un robot hoy vale cerca de 150.000 dólares. Es una adopción de tecnología que muchos tamberos chicos no tenemos ese valor en las vacas. El problema no está en dar cosas, en darte deuda, como nos ha querido dar el estado deuda, porque los productores están deudados, no se pueden deudar más. El sector debe todas las vacas que tenemos, ¿entendés? Es caótica la situación de querer sacarnos del pozo dándonos más deuda, porque uno de los problemas que tenemos es el alto endeudamiento del sector, y entonces es muy difícil salir con endeudamiento. Y que por ende se están terminando, ¿no? Se están fundiendo. Y cuando se funde, no es un tema económico, es un tema cultural y social, porque ese tipo que tenía una sabiduría, a veces de 80 años, como yo fui a un tambo ahora hace 20 días atrás, que venía de varias generaciones, tuvo que cerrar porque no soportó más, porque tenía 30 hectáreas de campo y no, y no puede llevar su emprendimiento adelante. Y yo vi llorar a ese tipo, cargar la vaca llorando, porque no era el valor de la vaca, era el sentimiento que él tenía sobre su ganado. No hay que olvidarse que la lechería, nosotros trabajamos con seres vivos, y nosotros tenemos nuestras vacas, como para las personas de la ciudad tiene un perro, o un loro, o un gato, nuestras vacas las ayudamos a nacer. Entonces, desarrollamos un sentimiento tremendo por ellas. ¿Le ponés nombre? Tienen nombre. Nosotros tenemos 70 y pico vacas hoy en Ordeñe. Usted puede decir que habrán 10 o 12 que no les tienen nombres propios, pero sabemos cuáles son. Todas las otras tienen nombres. La Paloma, la chiquita, la esto, la otra, ¿entendés? Matilde, todas. ¿Cuánto fue la ganancia el año pasado? Bueno, nosotros no tuvimos ganancia el año pasado. ¿Entonces te estás comiendo algún ahorro o estás comiendo...? No, ahorro hace años que no... ¿Y cómo sobreviviste si no ganaste? Con endeudamiento. Primero lo que apostamos es endeudamiento, pero llegaba a un tope. Hoy ya no tenemos margen de maniobra. Cuando nosotros no fue bien, como familias que nos vamos desarrollando, apostamos a nueva tecnología, a comprar herramientas, a comprar tractores, a comprar cosechadoras, a comprar sembradoras de mejor tecnología para maximizar esa producción. Entonces, nosotros no tenemos la capacidad de ahorrar. Yo lo que sí veo, que veo, con 45 años, que nunca habíamos estado en un punto en el interior del país como el que se está dando ahora. Es una crisis estructural la que tenemos hoy. No es sólo de un sector. Es de todos los sectores. Y eso no se está visualizando. Y no entendemos, por ejemplo, la dicotomía que se está dando entre el productor genuino, familiar, arraigado en el suelo. Y algunas transnacionales, como la de UPM hoy, que vino y se le dio todas las ventajas. Se le va a dar una vía de dos mil y pico millones de dólares, que la vamos a pagar. Nosotros también con producción y toda la masa uruguaya de trabajadores y de todo. Y una zona franca. Y a nosotros no se nos dan esas ventajas. No se está mirando el interior de la República con su cultura, con su gente, como se debería ver desde los gobiernos de turno, ¿verdad? Se supone que la forestación venía con dos patas. Una era la de las papeleras y otra era la de los aserraderos, para desarrollar mucho más mano de obra en el país. El aserradero prácticamente no existe. No está. Y quedó solo un sistema de pulpas celulósicas. Y vi campos en Xun, campos de alta productividad, plantándolos de Ocalito. Y eso en un país como el Uruguay no se podría dar ese lujo. Eso tiene que quedar solo en los campos marginales. Porque no hay que olvidarse que cuando llegó el Ocalito, por ejemplo, el más que se le pegó fue a la cadena del lanar. Teníamos 26 millones de ovejas. Y hoy tenemos solo 6 millones de ovejas en campos marginales con problemas tremendos de perros, de abigeatos, y que los productores no tienen protección ninguna estatal porque ya no tenemos ni siquiera piquetes policiales, ni juzgados en el interior profundo, como le llaman hoy. Hoy le vamos a comprar a UPM a 72 dólares el megavatio. Cuando no lo estamos vendiendo prácticamente a precios de 20 y algo, y que no lo precisábamos esa corriente, según estudios, hasta el 2028 recién podríamos tener uso de esa electricidad. Y bueno, todos vamos a poner un subsidio en esa electricidad, si se quiere, que a otros sectores no se les da. Es muy triste lo que pasó con el tema del secretismo, con el contrato, ¿verdad? Porque incluso hasta hoy los juristas más grandes están encontrando aberraciones y cosas que están fuera de la Constitución y de todas las reglas. Entonces, a la población se le engañó por el lado de la mano de obra, que sabemos que va a ser un boom mientras esté la obra en sí, pero que después no tiene impacto sobre... Lo vemos hoy. Abrieron el apuntarse y se apuntaron 14.000. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el Uruguay ya no hay mano de obra y no podemos hacer una papelera cada vez que el país se quede sin mano de obra. Tenemos que hacer cosas sustentables. El agro en su totalidad, la familia, eso es algo sustentable, ¿verdad? Por ejemplo, la cadena láctea tiene 110.000 empleos en toda su cadena y no la estamos viendo, la estamos cambiando por pasta celulosa que en el pico máximo le puede dar 10.000 empleos. Y ahí también es triste ver como los negociadores, como el gobierno en este caso negoció a espaldas de la población. ¿Por qué? Y no sé por qué. Supongo que debe haber algunos beneficios para algunos actores, porque para nosotros no hay otra explicación, ¿no? No se está inventando nada. Los ocalitos ya estaban. Es muy poco más lo que se va a plantar, ¿entendés? No hay una nueva plantación masiva. Y además se desplazan rubros para que hagan las nuevas plantaciones. ¿Cuál es? La lechería, se desplazó el ovino. Y la lechería hoy yo creo que se está desplazando, porque al darle un subsidio a la forestación la lechería no puede competir, los granos no pueden competir, la ganadería no puede competir, porque ya están pagando renta de 150 dólares. Te sube tu propia renta que deberías... Entonces nosotros tenemos que subir, que nos cobran más renta y no podemos, porque los negocios que nosotros tenemos no tienen rentabilidad, por ende quedamos fuera del negocio. Y ellos son libres de pagar lo que quieran. Cuando nosotros no estemos más en el suelo, que somos la regla real, porque somos familia arraigada al suelo, la forestación te puedo asegurar que nos va a pagar más 150 dólares, va a pagar lo que quiera ella. Cuando vino la forestación se pelaba, yo saqué madera de Los Montes con un trator viejo, yo y mi padre, para poder vivir. Y daba mano de obra, se pelaba gancho, estaba el maquinista, estaba hasta el cocinero que en las cuadrillas nos hacía. Hoy no, hoy traen una peladora que pela por no sé cuántas personas, pero pelan 20, 30 hectáreas por día, una persona sola con la tecnología. El localito es un clon, no es más de semilla, se planta de rama y son casi todos iguales, entonces ahí se suprimió mano de obra. Vos vas a las plantaciones y no hay, hay ahí cuando se planta y ya después se viene a cortar, no hay intermedio, nada. Se ataca mucho la soja como monocultivo y el localito no se ataca, que es un monocultivo mucho más peligroso y hoy ya se están usando glifosato, se usa en gran cantidad y también se usan otros agroquímicos que son mucho más potentes que el glifosato y eso no se dice. Y eso no hay mucho, el Estado no tiene una regla para la forestación y sin embargo para nosotros sí, se nos busca más. Y nosotros como productores arraigados de la tierra somos los que más cuidamos no contaminar, porque no queremos para nuestros nietos una tierra contaminada. y sin embargo las grandes corporaciones que vienen, ellas no miran mucho si contaminan o no, buscan una rentabilidad como sea, se llevan la plata y ya está. No hay atrás de su negocio, el negocio de ellos es dinero, no hay una permanencia, el día que acá no hagan plata no van a estar más. Bueno, yo creo que por toda esa problemática que hemos estado hablando, verdad, es que nosotros cuando no vimos respuesta muchas veces de las gremiales y de las fuerzas vivas, creamos el movimiento, el movimiento Un Solo Uruguay que arrancó en el 2018 y que hemos tratado de hacer visualizar todos los problemas, pero no solo desde la crítica, sino exponiendo nuestros problemas y diciendo, y dándole a los gobernantes ideas para que visualizaran y para poder llevar, para seguir teniendo nuestras familias donde estamos, porque estamos realmente mal, temas de caminería, temas de costo de producción, un montón de temas que nos están matando. Por eso ahora, por ejemplo, el 5 vamos a hacer una nueva movilización llegando a Montevideo, para que la gente vea desde Montevideo los problemas que tenemos, los problemas familiares, los problemas estructurales que tenemos de producción y de arraigo a la tierra. El movimiento de ustedes, yo lo veo muy interesante porque además ustedes están peleando en el terreno que se pelean las cosas, que es Montevideo. Nosotros tenemos un problema de centralismo bárbaro que el movimiento Un Solo Uruguay le ha costado entrar en Montevideo porque hay como un núcleo duro ahí que hay que romperlo. Entonces, el movimiento de ustedes le ha ido golpeando constantemente y ha entrado poniendo el tema de la producción, de la dicotomía que se marca entre las transnacionales y nosotros como productores arraigados al suelo, con varias generaciones acá, con cariño a lo que hacemos y entonces eso es muy bueno. Nosotros lo vemos con muy buenos ojos eso. Que ustedes sigan luchando por eso y que nosotros los vemos como parte de nosotros mismos porque también sin Montevideo nosotros no existiríamos y hay que ver, hay que decir la realidad. El país es un todo para nosotros. Desde el puerto que saca nuestra producción y que Montevideo se nutre hasta allá está Bella Unión y Artiga. Entonces, que vayan, que vayan, que se desengañen por su propio medio, que vean que nosotros vivimos una vida normal de personas, que no somos oligarcas, que nosotros no tenemos 4x4 como se ha dicho mucho. Que por ejemplo, en mi caso yo hice mi escuela de a pie tres kilómetros y medio, después hice el liceo en bicicleta a San Jacinto 16 kilómetros, entre 16 kilómetros para allá y que nosotros buscamos un desarrollo integral de país con Montevideo, no con Montevideo, excluida y viceversa. Entonces, tienen que tratar de interesarse por lo que hacemos nosotros, que es lo que le da vida al país. Sin nosotros el país no funciona, no funcionaría jamás. Nosotros lo vemos por ese lado. No. No. No.